Queridos amigos, tienen que darle una oportunidad a esta clase de películas No todo es dinero y no todo tiene que ser grande Lady Bird es de lo mejor del año Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión, antes de que se estrene en México, vamos a hablar de Lady Bird Esta queridos amigos, es la historia de Christine Quien se dio el nombre y prefiere que la llamen Lady Bird La cual ya está en su último año de preparatoria y está más que lista para entrar a la universidad A una buena universidad, lejos de su madre Pero la cosa con Lady Bird es que es una extraña chica que lo puede hacer todo Matemáticas, romance, cantar, actuar, ser vaquera, ser profunda Bueno, no lo puede hacer todo, pero sí que lo intenta Lady Bird solo está en busca de un lugar en la vida a donde pertenezca Pero qué buena película Cada día desde que vi Lady Bird hasta hoy, he tenido el sentimiento de querer verla otra vez Es una película extremadamente inteligente y graciosa La actriz que ahora debuta como directora decidió poner a Lady Bird en el 2003 Para poder capturar la esencia de los adolescentes Para no tener que filmarlos con la cara pegada al celular Y todos estos personajes son increíbles Son los personajes que más reales se sintieron en todo el año La amiga, el novio, el hermano, el papá y la mamá Las dinámicas entre familia sirven como una pequeña burla al núcleo familiar americano Pero al mismo tiempo es una imitación perfecta de este Para todos los adultos y para aquellos que están a punto de serlo Podemos voltear a ver y nos vamos a topar con muchas de nuestras experiencias jóvenes en Lady Bird La preparatoria es un lugar importante donde tratamos de descubrirnos Y como Lady Bird intenta tantas cosas y llegamos a ver varias caras de su personalidad No es raro sentirnos identificados con varios de los escenarios en donde Lady Bird se mete Uno pensaría que es esa clásica película donde la chica rara se mete en el club de teatro Y encuentra su lugar en el mundo, que es eso donde es buena Pero no, Lady Bird no es buena en eso, ella falla Todo lo que intenta lo hace con mucho entusiasmo y convencida de que lo puede lograr y de que es lo mejor en eso Pero al igual que pasa con nosotros y con cualquier persona en este mundo, ese no es el caso Ella de manera creíble y humana siempre está en busca de pertenecer a algún lado, de ser la mejor en algo Y es ahí donde nos damos cuenta de que, hey, estos personajes son como nosotros Pero son típicos, viven el día a día, la clase baja está celosa de la clase alta Fracasan constantemente y piensan que la vida les debe más de lo que tienen Y yo me sentí muy feliz con ello, me sentí identificado y se ve como si fuera un documental Porque todo es muy real Perdón por arruinar tu nombre y pronunciarlo mal Pero Sarshi Ronan es la cosa más graciosa que este mundo creó Es la única película del 2017 donde puedo decir que ninguno de los chistes falla Si hay algunos cuantos que no llegaba a entender Que tenía que regresar la película para darme cuenta de que, ja, eso es muy gracioso Pero les juro, yo creo que Sarshi Ronan es una maldita estrella No es un humor común, es algo más silencioso Que tenemos que pensarlo y darnos cuenta de cómo juega en toda la situación Y ese humor a mí en lo personal se me hace más elaborado y que hay más esfuerzo Y me gusta mucho Ya que nos estamos burlando de los personajes y de sus problemas Pero nos burlamos de lo que dicen o cómo las situaciones van en contra de ellos Ya que sabemos muy bien quiénes son y están bastante claras sus fortalezas y sus debilidades La película es acerca de Lady Bird pero también es acerca de su mamá Ya que esta relación es monstruosamente, horriblemente, terroríficamente real Me quedé congelado como algunas peleas, diálogo por diálogo, eran iguales a peleas que yo he tenido con mi madre Incluso peleas que yo he visto que mis amigos tienen con sus madres Pueden estar peleando feo, decirse cosas insultantes en un momento Y un segundo después preguntarle a la otra si un vestido es bonito Porque lo he visto, porque lo he sentido, porque todos lo hemos sentido Una familia realmente funciona así Cuando tenemos películas que lidian con adolescentes creciendo Los padres enojones son un simple bache que tenemos que saltar Lady Bird siendo tan realista como es Acepta que son parte de nosotros Nos dice que el amor paternal es uno de los más complicados y que viene en muchas formas Laurie Metcalf como la mamá de Lady Bird fue algo helante Es igual, igual que mi madre y apuesto que igual a la tuya también Mi único problema con Lady Bird es que esta hace tantas cosas y se mete en tantas historias Que se relaciona mucho con varios personajes que tienen su propia historia Que comenzamos a la mitad de lo que ellos tienen que hacer Podríamos verlo como si Lady Bird fuera el nuevo personaje O que estuviera haciendo un cameo en sus vidas Lo cual es también fabuloso Pero algunas de estas historias con estos personajes extra se abren para contarnos más Y nunca tienen resolución Solamente consiguen una escena y nunca volvemos a escuchar de ellos De la misma manera, podrías llegar a sentir que Lady Bird utiliza varios de los tropos Que las películas de adolescentes creciendo utilizan comúnmente Como el abandonar quien eres para conseguir popularidad Pero es que Lady Bird le da su propio giro original Lo hace sentir fresco Lady Bird hace que voltees a ver tus años de preparatoria Y te des cuenta de cuán ridículo eras Y que eso está bien Que para eso sirve tener 17 años Que todo el mundo es joven Que junto con Lady Bird nosotros también podemos llegar a ser creídos, egocéntricos, pretenciosos, graciosos, jóvenes Y sobre todo humanos Mi calificación final para Lady Bird es 9.8 Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber que opinas respecto a la película Y dime cual es tu película independiente favorita de todos los tiempos Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más